Con campanitas navideñas y con puro sabor a cungia, gocemos estas navidades. Se encendieron las luces y con estas, la felicidad de los más chicos. El brillo de la Navidad ya se siente en el redondo de la Constitución, donde cientos de foquitos hacen vibrar los corazones de las familias salvadoreñas. Nosotros creímos que no iban a encender las luces, que es lo que a uno lo motiva de venir a ver más que todo por los niños, pero bueno, ya encendieron las luces y se ve diferente el ambiente. Los padres no pierden ni un segundo jugando con sus retoños y abrigados por la decoración de la época. Un perrito. Un perrito de pedido en Santa. ¿Y qué más le has pedido a Santa? Una bicicleta. ¿Una muñeca? Una bicicleta. ¿Una bicicleta rosada? Sí, rosada. Los niños dan vueltas y vueltas cerca de la casa de Santa Claus, pues dicen tener terminada la lista de regalos. Un dinosaurio control remoto. Un dinosaurio control remoto. ¿Qué tamaño? Hasta aquí. Hasta ahí. ¿Y solo eso le vas a pedir? ¿Y qué le quieres decir a Santa Claus? Que en el día de Navidad le voy a dar un abrazo. Estando en el lugar se respira un ambiente muy familiar, pero si usted visita el redondel Constitución, no olvide de las medidas de protección personal contra el COVID-19. Y qué bonito es ver cómo la magia de la Navidad sigue brillando a pesar que este año ha sido totalmente diferente. José Méndez, código 21.